¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en esta edición de Día Viernes, cerrando la semana, cuando son las 8 con 1 minuto. Ya comenzamos nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante del día. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy. Vamos a comenzar revisando lo que ha ocurrido con el paro de los camioneros y los efectos que esto empieza a generar ya en materia económica. Ya no solo se trata de un conflicto de orden público, sino también uno que está generando problemas para distintos sectores. Por ejemplo, desde los supermercados ya advierten que podría empezar a verse un desabastecimiento en ciertas zonas del país debido a la paralización, debido a la lentitud con la que se están desplazando los camiones para comenzar la reposición, mientras en el sector exportador están muy preocupados. Recién comienza la temporada para algunas frutas tan importantes como la cereza, por ejemplo. Y estiman desde este sector que las pérdidas podrían ir de entre 200 a 300 millones de dólares a la semana debido a esta paralización de los camioneros. Se mantienen todavía movilizados los transportistas, o algunos de ellos al menos, con bloqueos parciales en algunas rutas o bien estacionados en la verma. Y además insisten en que quieren negociar con el gobierno. De hecho, aseguraban hoy a través de un comunicado que irían hasta la moneda. Sin embargo, en el gobierno han sido bien claros. Hoy se van a reunir con los gremios afectados, no con los camioneros, a las 9 de la mañana precisamente. Y advierten que harán el uso de toda la fuerza de la ley, dijo el presidente Gabriel Boric. Ya vamos a revisar más sobre los efectos económicos proyectados también asociados a esta paralización. Por otra parte, también vamos a contarles más sobre la ley de presupuesto 2023. Ayer el Senado terminó con el trámite. Hubo reposición de algunas de las partidas que habían generado más controversia, probablemente, en la discusión previa a la Cámara Baja. Por ejemplo, respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en materia de seguridad, donde se repusieron también los fondos necesarios en esta materia. Sin embargo, ahora viene un tercer trámite, ya que hubo una reposición y algunas indicaciones presentadas por Hacienda en el Senado. Tienen que volver a la Cámara de Diputados para completar todo este proceso. Antes de fin de mes, de todas maneras, debería estar despachado. Los detalles de la discusión los vamos a ver en minutos. Y por otra parte, también vamos a contarles más sobre la polémica que envuelve a la tienda de retail La Polar. Luego de la denuncia que planteara Under Armour respecto a la venta de sus productos falsificados en esta multitienda, ahora se suma Adidas, que ha hecho una denuncia similar. Asegura que la multitienda también ha vendido productos falsos de su marca, en un caso que empieza a aumentar la preocupación sobre cuál es el real manejo, la administración en definitiva de esta multitienda a nivel nacional. Ayer las acciones de Nueva Polar cayeron más de 2,5% y el CERNAC también pide explicaciones. Los detalles los vemos pronto. Y por otra parte, vamos a analizar también algunos datos que entregó la Cepal ayer respecto a cómo va evolucionando los niveles de pobreza en la región, en Latinoamérica en general y acá en Chile en particular. Si bien nuestro país muestra cierto nivel de estabilidad en otras partes, preocupa el rezago con el que están quedando post pandemia fundamentalmente, porque la región se mantiene en esos niveles que se generaron precisamente a partir de la paralización provocada por el COVID, del encierro y del efecto que tuvo además en la actividad económica. Pues bien, eso no se ha revertido aún y en un escenario donde podrían haber algunas contracciones económicas en el próximo año, y también fundamentalmente a nivel global y acá en Latinoamérica, bueno, preocupa más todavía el efecto que eso pueda tener a nivel de la pobreza. De hecho, hay 15 millones de pobres más de lo que había antes de la pandemia y eso también sabemos tiene efectos políticos bien relevantes. Ya les contamos más en minutos. Nuestro resumen lo cerramos con los números del día. Esto es lo que está ocurriendo en las bolsas en Europa, en Asia, adelantando también parte de lo que puede ocurrir durante la jornada de los mercados borsátiles. Alzas leves en el Eurostock, 0,03%, algo más fuertes, llegando casi al 0,3% en Londres. Mientras que en Asia, más temprano, hubo algunas caídas de 0,35%, en Japón de 0,49% en el mercado asiático de Hong Kong. Mientras tanto, ayer en la bolsa de comercio de Santiago, movimientos importantes para una subida de 0,24%, no tan grande en magnitud, pero sí logra romper alguna tendencia a la baja que había mostrado los días previos la bolsa de comercio de Santiago. ¿Qué pasó con el dólar? Volvió a retroceder, ha caído más de 30 pesos en los últimos dos días y de esa manera entonces llegó a los 907 pesos el día de ayer. Y ojo con lo que puede ocurrir hoy día porque el cobre está subiendo cerca de 2% en el mercado internacional y de esa manera entonces podría generar más presión a la baja para el tipo de cambio en el último día de la semana. Bien, veamos entonces qué es lo que está ocurriendo con los efectos de la paralización de los camioneros que se mantiene. De hecho, hay camioneros de la zona sur de nuestro país que se empiezan a movilizar para unir fuerzas con los del norte y en ese contexto el gobierno ha anunciado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sin embargo, no ha sido del todo efectiva y la paralización continúa generando problemas ya en distintos sectores de actividad económica. Incluso hay algunos que preven que esto puede tener un impacto en el IMASEC del mes de noviembre. Belén Vázquez reportó el tema. Producciones de un año que podrían verse dañadas y desabastecimiento paulatino son por ahora los riesgos más latentes del cuarto día del paro de camioneros. Pese a las querellas interpuestas por el gobierno, los gremios movilizados siguen apostados en varios puntos del país obstaculizando la libre circulación. Y a estas alturas el llamado del presidente se endurece. No hay ningún fundamento para que el paro continúe. Chile entero está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía justamente cuando estamos en momento de reactivación. El bloqueo de las rutas ha impedido que los camiones de carga puedan acceder a los puertos del país alterando los itinerarios de exportación. Y hasta el cierre de este informe, tanto Valparaíso como San Antonio estaban completamente bloqueados. Además, según la Asociación de Exportadores de Fruta, este miércoles salió desde San Antonio un buque con menos cargamento del que debía y se estima que entre viernes y el próximo miércoles zarpen desde ese mismo puerto otros tres, cuya carga total corresponde al 10% de la producción de cerezas de la temporada. Esta situación es gravísima para nuestro sector frutícola debido a que en los puertos de la región de Valparaíso sale el 81% de nuestra carga. Si no están estos puertos, no existe alternativa B por dónde sacar la fruta, la cual hoy día se encuentra en las carreteras o en la cercanía de los puertos sin poder acceder a ellos. Esto compromete 25.000 toneladas de cerezas que se deben embarcar en tiempo y forma en Valparaíso y San Antonio. En la medida que aumente el bloqueo de Valparaíso, aumenta la presión sobre los despachos de fruta, que también tenemos compromisos comerciales y productivos que cumplimos. El problema de no poder cargar esos buques como estaba previsto es que llega un punto en el que no hay espacio para llevar la producción con retraso en otras naves y esas frutas deberán quedarse en el país. Y aunque una alternativa es venderla en el mercado local, el escenario no es el óptimo dado que los valores que se manejan son mucho más bajos. Un día de demora en la salida de nuestra fruta significa afectar su calidad y su condición. Esto estamos hablando de un producto altamente merecible, por lo tanto la fruta en algún momento va a dejar de servir para hacer comida. Hay que sacarla lo antes posible porque además el precio que se obtiene primero, como son primores, es bastante mejor que lo que se va a obtener más adelante, que el año pasado incluso se llegó a perder plata. Los productos de exportación afectados son principalmente cerezas, arándanos y carosos, además de las hortalizas y la ganadería que surten el consumo interno. Estos últimos no solo verán alterada la cadena logística, sino que también podrían ver incrementados sus precios en un contexto donde sus valores ya están altos. Por lo mismo de mantenerse al ritmo actual de movilización, el riesgo de desabastecimiento es inminente. Si es que esto no se soluciona rápido, va a haber riesgo de desabastecimiento a las distintas ciudades de Chile. La mayoría de la carne que consumimos los chilenos es importada, entonces tampoco está pudiendo llegar porque si hay poco desabastecimiento los productos van a subir, porque los van a transportar en camionetas, en vehículos menores para poder pasar donde están los camioneros, reteniendo a los otros camiones para que no pasen. Los supermercados también han advertido que peligra el abasto de mercancía y han alertado particularmente a la zona norte y la región de Valparaíso. En esa misma línea, la Confederación Nacional de Ferias Libres llamó a encontrar una solución que permita continuar con el normal funcionamiento de las rutas. Bien, vamos a ir a otro tema. Hablemos del presupuesto 2023 y de los avances que ya ha tenido esta tramitación. Ayer el Senado despachó finalmente todas las partidas correspondientes al erario público y de esa forma entonces se llega a un tercer trámite, porque ahora la iniciativa tiene que volver a la Cámara de Diputados, ya que se hicieron cambios con una serie de indicaciones que presentó el Ministerio de Hacienda y la reposición de algunas partidas en la Cámara Alta. Bueno, entonces es la Cámara Baja ahora la que tiene que dar su visto bueno a todo este proceso. Los temas más polémicos, más controvertidos, los más discutidos ayer en el Senado tuvieron que ver fundamentalmente con los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, la votación fue 18 a 16 a favor de esta reposición, mientras que los recursos, digo, para el Ministerio del Interior en particular, para el área de seguridad pública también fueron repuestos. De esta manera entonces fueron ya normalizados aquellos recursos que requieren estos ámbitos del trabajo del Estado y de esta forma entonces será la Cámara Baja la que tendrá que darle el visto bueno. ¿Qué es lo que viene ahora? El lunes la Cámara de Diputados revisa el presupuesto. En caso de que rechazara los cambios, se tiene que conformar una comisión mixta y todo esto contra el tiempo porque antes de fines de mes tiene que estar despachado. Escuchemos reacciones ayer en el Congreso. Fundamentalmente se han repuesto todos los recursos que se habían votado negativamente en la Cámara de Diputados. Lo más importante cuantitativamente fue el presupuesto del Ministerio del Interior. También se repuso el presupuesto del Servicio del Patrimonio, de la Junta de Auxilio Escolar y Becas. Hay varios que se repusieron. Y por sobre esto se modificaron glosas, prácticamente todas las glosas significativas que se habían aprobado en la Cámara de Diputados y que nosotros calificamos como inadmisibles en su oportunidad. Bien, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que la Polar está en el ojo del huracán después de un par de acusaciones bien graves respecto a la venta de productos falsificados al interior de sus tiendas. Mientras tanto, hay noticias también no muy alentadoras respecto a las ventas del comercio. Orlando Silva nos cuenta más en el siguiente resumen. Siguiendo la tendencia que se viene apreciando desde julio, en octubre las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana marcaron una caída de 20,2% real anual. Con este resultado, la baja acumulada durante los 10 primeros meses del año alcanza 4,1%. Según el índice que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, todas las categorías marcaron fuertes bajas de dos dígitos frente al mismo mes del año pasado. Todas las categorías del indicador muestran fuertes caídas, las que se deben en gran parte a un tema de base de comparación que no acompaña durante todo este segundo semestre, pero también a una evidente desaceleración del consumo que ha respondido a un escenario más incierto, a una inflación más alta que afecta al poder adquisitivo de los hogares y una liquidez que se ha ido normalizando. Ahora, si queremos comparar estos resultados con el periodo prepandemia, con octubre del 2018, se puede ver que el indicador marca prácticamente un nulo crecimiento, con un alza de 0,5% real. El dólar retrocedió nuevamente este jueves, luego de que las minutas de la última reunión de la Fed generaran mayor confianza en el mercado en cuanto a una pronta moderación de la restrictiva política monetaria del interrector estadounidense y que llevó al billete verde hasta los 911 pesos, en una sesión que sin embargo no reflejó totalmente la reacción de los mercados debido a los menores volúmenes transados por el día festivo en Estados Unidos. Las actas mostraron que los funcionarios están proclives a ser menos agresivos en futuras alzas de tasas y ahora el mercado estima un alza de 0,5% el próximo 14 de diciembre y alzas de 0,25% a partir de 2023. Las bolsas de Asia, Europa y Latinoamérica recibieron de buena manera las minutas y el dólar se depreció a nivel global. Un nuevo antecedente se suma a la investigación por la eventual venta de ropa falsificada por parte de la Polar. El CERNAC citó a declarar a ejecutivos de la multitienda y de las marcas Adidas y Columbia. Esto porque existirían antecedentes de casos similares desde el año 2020 que involucrarían a dichas marcas y que no llegaron a conocimiento público. Bien, vamos a ir a otro tema. Las cifras que dio a conocer ayer la CEPAL son bien preocupantes. La radiografía respecto a los niveles de pobreza en la región, en Latinoamérica, muestran un aumento que se produjo por la pandemia y que no ha sido revertido a la fecha a pesar de los niveles de mayor crecimiento económico que se han registrado en este 2022 en distintos países de la región de la recuperación económica. Son 15 millones de personas adicionales las que están en pobreza en los niveles más altos respecto a lo que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Y hay 12 millones de personas que están en extrema pobreza, más respecto a lo que habíamos visto antes de la llegada del COVID-19. Destaca este informe, el informe Panorama Social en América Latina y el Caribe de 2022 de la CEPAL. De esta manera proyecta que a fines de este año el 32,1% de la población va a estar en niveles de pobreza y un 13,1%, cerca de 82 millones de personas, van a estar en niveles de extrema pobreza a nivel regional. Son datos bien preocupantes considerando fundamentalmente el rebote económico que ya se ha visto este 2022 en distintos países de la región y que no ha significado, no se ha traducido hasta ahora en una disminución de los niveles de pobreza. Es una situación bien dramática también por los niveles que se pueden esperar, o los efectos más bien que se pueden esperar para el próximo año, pensando en la contracción económica que se proyecta también para algunos países y en el freno económico para otros a nivel global, que seguramente va a repercutir también en la región, sobre todo en el precio de las materias primas. Todo esto tiene evidentemente efectos políticos también de cierta desestabilización o presión social que ya sabemos ha generado flujos migratorios muy relevantes dentro de la región. Es parte de la advertencia entonces que ha levantado la CEPAL. De hecho, plantean que estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades, decía el secretario ejecutivo de la CEPAL. Vamos a escuchar precisamente a la cabeza de la entidad José Manuel Salazar Chiranz. Es un momento para políticas transformadoras, inclusivas, audaces, para avanzar hacia un estado de bienestar fortalecido. Aquí ha habido un ambiente especial. Estamos ahora, después de la pandemia, con una discusión de políticas muy activa, en todos los países, con la conciencia de que tiempos extraordinarios requieren respuestas extraordinarias. Entonces, ¿qué hacer en este campo social? Sistemas universales y sostenibles de protección social que permitan el pleno ejercicio de los derechos. Este es un mensaje que CEPAL ha venido repitiendo e insistiendo ya por muchos años. Sinergías entre las políticas de protección social, educación, salud y laborales. 8.18. Momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más. Bien, estamos de vuelta. Hacemos agenda económica. 8.21 minutos y vamos a comenzar sobre un evento que ha comenzado el día de hoy y que busca generar incentivos para el comercio electrónico, pero también presencial. Se trata del Black Friday 2022. Conversamos de este tema junto a la directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, Yerka Jukic. ¿Cómo estás, Yerka? Gracias por el contacto. Hola, muy buenos días. Yerka, ¿qué expectativas hay sobre este evento del Black Friday en términos de venta, fundamentalmente, para este año? Sí, mira, yo escuchaba lo que ustedes hablaban hace un rato sobre cómo se viene el panorama y efectivamente pensando en eso, en cómo la situación económica en general, tanto en Chile como en el mundial, está bastante restringida. Nosotros no hemos querido levantar expectativas de cuánto podría ser el desarrollo de este evento. Sí, sabemos ya, porque ya se liberaron las ofertas, que hay ofertas hasta 60 y en algunos casos 70%, y creemos que es una buena oportunidad para las personas para comprar, adelantar los regalos de Navidad o comprar alimentos y bebidas, temas de la canasta familiar con buenos descuentos. Pero efectivamente no hemos querido adelantar en expectativas, porque sabemos que es un contexto difícil el que estamos viviendo. Sí, ahora, este es un evento de características distintas a los otros que se hacen tradicionalmente durante el año, el Cyber Monday o el Cyber Day. ¿Este es un evento de menores dimensiones? ¿Cómo se compara con los otros? Sí, es un poco menor la cantidad, son 575 los participantes que están en online, pero tiene una ventaja o una característica distinta que pasa con las tiendas presenciales, porque en Estados Unidos Black Friday es presencial. Entonces nosotros juntamos los dos mundos, el online y el presencial, y hay una pestaña en el sitio en que están geolocalizadas 1.715 aproximadamente tiendas de todo el país, de Arica a Punta Arenas. Entonces esto es súper importante. El evento también va a durar cuatro días, vamos a seguir hasta el lunes, de manera que durante el fin de semana los consumidores pueden ir a las tiendas de manera presencial a ver las ofertas y comprar. Ahora, el contexto también es muy distinto al que teníamos el contexto económico, me refiero, en otros eventos parecidos. Incluso dentro de este mismo año, a comienzos de año las perspectivas eran distintas, hoy ya hay un escenario de mayor desaceleración que se está viendo también en los indicadores económicos. ¿Cuánto puede afectar eso, Yerka? Sí, nosotros creemos que efectivamente puede afectar, y lo otro, o sea, puede afectar eso porque claramente hay menor circulante, hay mayor inflación, precios que suben, y eso puede afectar. Pero por otro lado, es una oportunidad para comprar con descuentos. Y hay otro tema que también está pasando en estos días, y ahí nosotros nos hemos comunicado con nuestros socios y que tengan los mayores resguardos en cuanto a la entrega de los productos dado el paro de camioneros. Entonces ahí hemos trabajado con ellos de manera de que invitamos a las personas a informarse bien de los plazos de entrega porque claramente pueden sufrir algún retraso. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿se está viendo afectado el sector también por esa paralización? Hasta ahora no, se han tomado medidas para mitigar, las distintas marcas están buscando las mejores alternativas para seguir cumpliendo, pero igual nosotros hacemos una invitación a las personas a informarse y las marcas van a hacer el mejor esfuerzo para entregar en los plazos tradicionales los productos, pero es un tema importante a considerar. Sí, ahora hay quizá una urgencia menor en comparación a otros productos como los perecibles, alimentos fundamentalmente o frutas, pero ¿ustedes creen que si esto se prolonga podría generar algún tipo de afectación en la cadena logística del comercio que es bien importante? A lo mejor podría afectar en algo. Ahora lo bueno es que dentro de todo hay bastantes diversas alternativas para hacer frente a la distribución de los productos. Entonces esperemos que esas mitigaciones que se están viendo funcionen y no haya ningún inconveniente. Sí, lo preguntaba fundamentalmente por la época también, ¿no? Estamos en la época de fin de año, ya las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, son etapas bien importantes para la planificación que tiene el comercio durante la temporada. Así es, hay que confiar en que haya una pronta solución y que no se llegue a extremos y tener que tomar otro tipo de medidas. Sí, pero no prevén problemas de stock, por ejemplo. No, no, no. Problemas de stock no hay, pero podría haber atrasos en la entrega, sí. Sí. Por ahora, el escenario que estamos viviendo hoy día. Sí, claro. Sí, esto está minuto a minuto. De hecho, hoy día hay una serie de reuniones planificadas con algunos gremios por parte del gobierno. Yerka, me gustaría preguntarle también por otro dato que tiene que ver con las ventas presenciales del comercio que ayer sabíamos cayeron cerca de 20%. ¿Cómo analizan ustedes el impacto que tiene esto en el sector? ¿Cómo dimensionamos una caída tan fuerte como esa? Bueno, efectivamente es algo que, así lo decía la nota también la representante de la Cámara Nacional de Comercio, la gerente de estudio, va afectando el consumo y va afectando los índices también en general económicos del comercio. El comercio ha ido bajando sus ventas mes a mes, entonces esto es preocupante. Esperemos que haya, se pueda revertir en el corto plazo. Ajá. Pero ¿es una señal de normalización después de un 2021 que fue bien extraordinario o lo ven como algo más preocupante que eso? Lo que pasa es, bueno, efectivamente el 2021 todavía estábamos en muchos periodos en cuarentena y con mucho circulante por los retiros. Sí, claro. Entonces, claro, el comercio electrónico, por ejemplo, que creció tanto el año pasado para este año, se ve una desaceleración, una pequeña baja en las proyecciones que nosotros teníamos. Ya para el próximo año esperamos un crecimiento. Y esto va en línea con lo que está pasando en el comercio presencial también. Sí. Bien, Yerka, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Veremos ya cómo se desarrolla este Black Friday y estaremos atentos a sus balances más adelante. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. 8.27, cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Solto.